Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. El día de hoy nos toca hacer la práctica dirigida número tres, que consiste en el tema de límites y continuidad. Bueno, nos comentaron que la parte de continuidad, bueno, de asíntotas, están haciendo horizontal y vertical y oblicua, no lo han hecho el caso de oblicua, pero creo que ahí está la definición en la misma dirigida, ¿no? Ok, entonces vamos a poder trabajar esta parte. ¿Se escucha bien? ¿Está todo claro? ¿Se escucha de manera correcta el audio? Sí, sí. Muy bien. Gracias, gracias. Ok, chicos, vamos a comenzar. Son nueve problemas. El primer ejercicio es de límites. A ver, vamos a quizás hacer la... Dice, en cuanto a las funciones que se hagan a continuación, se le pide que hagan las gráficas correspondientes, además se encuentre los límites en los puntos donde se parte la regla. Bueno, quizás hacemos el 1.3, que es el más interesante. Un momentito, mientras que voy a tomar la captura. O sea, te piden graficar esta función y calcular el límite donde se parte, ¿no? O sea, donde justamente cambia la regla de correspondencia. Muy bien, en el fondo eso es lo que te quiere decir. Muy bien, chicos. Ok. Entonces vamos a graficar esta función. Un momento. Cuando se va al otro lado. Voy a cargarlo. Un momentito. Ya, gracias. Donde está el problema. Un momento. 3. Solamente quiero la regla de correspondencia. Ya, muy bien, chicos. Vamos a graficar la regla de correspondencia de esta función. Y a partir de eso calculamos el límite donde justamente hay un cambio de la regla de ella, ¿no? De su regla. Ok. Entonces vamos, chicos. ¿Cómo sería? Bueno, en cierta forma ya... sabemos cómo es la gráfica de ella. Disculpe. A ver, ahora sí. ¿Qué pasó? Se me decía pasaba, ¿no? Por ejemplo, quiero graficar esta parte de la función. X menor o igual que... bueno, menos X. La gráfica de menos X es así. Pero dice que es X menor o igual que menos 1. O sea, de menos 1. Cuando X es menos 1, esto te da 1. Y la gráfica sería solamente este tramo. Porque X es menor o igual que menos 1. Entonces su gráfica corresponde a ella, nada más. Aquí cuando es menos 1, él es 1. Y toma este punto. Esa es la gráfica de celeste. Lo que viene después sería la gráfica del X al cuadrado. Pero ¿qué te quiere decir que el valor absoluto de X sea menor o igual que menos 1? Ese es también un pequeño detalle. Bueno, si el valor absoluto de X es menor o igual que 1, hay que aplicar propiedad de valor absoluto. Esto me indica que X está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Esa es la propiedad. Si hubiera sido el valor absoluto de X menor que 2, X estaba entre menos 2 y 2. Entonces, aquí ¿cómo sería la gráfica, muchachos? A ver, acá haciendo el emborrador. La gráfica del X al cuadrado es de esta forma. Es así. Pero si solamente tomo entre menos 1 y 1, sería solamente este tramo. Y si X fuera 1 menos 1, menos 1 o 1 al cuadrado, te da 1. A la misma altura. Pero como acá es estricto, no lo toma. O sea, la gráfica sería... Aquí no lo toma, pero acá está cerrado. Eso se propone, ¿no? Sería así. A la misma altura, ¿no? Ok, chicos. Y eso sería la gráfica de... De los anajados, ¿no? Del X cuadrado. Y acá sería abierto, ¿no? Muy bien. Ahora, para hacer la gráfica de aquí de verde. Para X mayor o igual que 1. Bueno, si X es mayor o igual que 1, eso no es una constante. O sea, a partir del 1,1, que justamente es aquí. Aquí está el 1. A partir del 1,1, la gráfica es una función constante. Pero si tomo el 1, ¿no? O sea, si tomo este punto. Lo cierro, tapo ese huequito y sería así la gráfica. Entonces, la gráfica de esta función es la de celeste, la de anaranjada y lo de verde. Me piden verificar el valor del límite justamente donde cambia la regla de correspondencia, ¿no? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Límite de la función cuando X tiende a 1 más, digamos. ¿Cómo va a ser la función? ¿Cómo va a ser su regla de correspondencia? Bueno, si X tiende a 1 más, quiere decir lo siguiente. Este detalle quiere decir 1 está aquí y el X está a la derecha del 1. Está bien pegado a la derecha. Pero si está a la derecha del 1, toma la gráfica de verde. Por eso lo estoy haciendo con este color. Pero si es la gráfica de verde, ¿cuál es la regla de correspondencia de ella? Es 1. O sea, que es 1. Por propiedad de límite, el límite de una constante te da esa misma constante. Al final esto sale 1. Tienes que hacer el mismo análisis cuando el límite, cuando X tiende a 1 menos. O sea, estoy haciendo los famosos límites laterales, por si acaso. Ahora voy a hacer el límite de la función cuando X tiende a 1 menos. ¿Qué quiere decir 1 menos? Aquí está el 1. El X tiene que estar al lado izquierdo. Pero si está al lado izquierdo y bien pegado, la gráfica es de anaranjado. Entonces lo puedo buscar anaranjado para que se guíen por el color. Pero justamente esto de anaranjado corresponde a esta regla de correspondencia, X al cuadrado. Entonces esto sería nada menos y nada más que el límite cuando X tiende a 1 menos, de quien? Del X al cuadrado. Pero si acá es límite de X al cuadrado cuando X tiende a 1, reemplazo el 1, ¿no? Sería 1 al cuadrado, al final resulta 1. Estos dos términos son iguales. Si son iguales, por lo tanto es que puedo garantizar que existe límite. Y el límite de la función cuando X tiende a 1 es 1, el valor que se repite. Tendría que hacer lo mismo para cuando es menos 1. Pero creo que si se dan cuenta cuando el límite cuando X tiende a menos 1 sale 1 a la izquierda y a la derecha, ¿no? Sería cuestión de comprobar. Creo que no es tan difícil. Y al final también llegase ese mismo resultado que es 1, ¿no? ¿Qué opinan muchachos? ¿Han entendido lo que acabo de hacer hace varios momentos en esta parte? ¿Quedó claro? No sé qué opinan. Sí, profe, pero ¿no va a usar lo del menos X, X menor o igual a menos 1? Sí, ahorita lo voy a hacer para el... Cuando X tiende a menos 1, menos y menos 1 más. Entonces, ya. Bueno, bueno, si alguien no entendió, voy a hacer casi el mismo procedimiento. Pero ahora para el otro valor, ¿no? Porque acá solamente he analizado cuando X tiende a 1 más o 1 menos. Entonces, para no hacer la misma gráfica... Voy a tomar apuntes y lo voy a hacer aquí. Entonces, ahora sería el mismo análisis, pero ahora cuando... para el menos 1. Porque eso es lo que te dice el texto. Dice, se le pide que haga las gráficas correspondientes y además encuentre los límites en los puntos donde se parte la regla de correspondencia. O sea, donde cambia la regla de correspondencia. Por tal motivo, ya hice en 1, donde hay un cambio de regla de correspondencia. Ahora voy a hacer cuando es menos 1. Voy a hacer el primer análisis. Límite de la función cuando X tiende a menos 1... Disculpen. Menos 1 menos de la función. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Aquí está el menos 1. Si es menos, es a la izquierda. Pero si es a la izquierda del menos 1, proviene de la gráfica de celeste. Pero si es de lo de celeste, sería nada menos que el menos X. O sea, la red de correspondencia se reemplaza por menos X. Si tendríamos el límite de menos X, cuando X tiende a menos 1, menos... Reemplazo nada más, ¿no? Menos, igualado en menos 1 acá, menos por menos más, 1. Hago lo mismo como el límite de la función cuando X tiende a menos 1 más. Entonces, recuerden que el signo más, ese más... Fíjense el de aquí, no tanto el menos de aquí, sino estos detalles. Ese más quiere decir a la derecha del menos 1. Entonces, proviene de la gráfica de... De la de enaranjado, ¿no? Proviene de la enaranjado. Entonces, la regla de correspondencia es el valor absoluto de X. Sería el límite del valor absoluto de X cuando X tiende a menos 1 más. Simplemente reemplazo para el valor absoluto de menos 1. Sabemos eso por teoría que es 1. Como estos términos son iguales, por lo tanto, puedo concluir que el límite de la función... Cuando X tiende a menos 1 es igual a 1. ¿Y qué hubiera pasado si estos dos términos no fueran iguales? Si no son iguales, tendría que haber dicho que el límite no existe en ese punto, ¿no? Pero si efectivamente, si son iguales, sí existen, chicos. A ver, ¿alguna duda? ¿Consulta? No sé si algo no les quedó claro. A ver, ¿alguien tiene... A ver, a ver, a ver. De X al cuadrado. Ah, sí, sí, sí. Ay, disculpe, disculpe. Acá me fijé en el valor absoluto. Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Un error de... De visión. Me fijé, pensé que era el X al cuadrado. Es que usualmente no se da este... Usualmente el valor absoluto de X, ¿no? Sino que aparece entre ciertos valores. Ok, chicos. Acá sería menos 1 al cuadrado. Ya, eso. Muy bien. Gracias, gracias por la... Por el comentario. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Todo se entendió? Sí, pero... Para mí estuvo bien. Ya, muchas gracias. Ok. Ok. Muy bien. Vamos a pasar al segundo problema. Dice, calcular los límites. Bueno, bueno, bueno. Antes de seguir haciendo los problemas, se habrán dado cuenta que la dirigida pasada ha subido los archivos. Esta sección también va a subir los archivos. Si no, lo que pasa es que tengo dos dirigidas, el mismo curso con el mismo material, y por eso trato de subir dos archivos que aparezcan en la mayor cantidad de problemas resueltos, ¿no? Por ejemplo, por eso, ¿a qué va el comentario? Porque en este problema 2 quizás no voy a resolver todos. Quizás hago los dos últimos. Y en la otra sección quizás hago el 2.4 y 2.5 para que tenga la mayor cantidad de problemas, ¿no? Pues voy a escoger dos números. Revisen bien el padilla. Ahí estoy colgando el material. Vamos con el 2.6 y 2.7, ¿ya? Vamos a resolver todos los ejercicios. Son descálculos. Ya, a ver, muchachos. Este tipo de problemas, o sea, lo... ¿Cuál sería tu primera sospecha? Simplemente aplicarle límite. Si nosotros le aplicamos límite, ¿a dónde me refiero a que le aplico límite? O sea, lo reemplazo. Digamos, en el 2.6 reemplazo por X igual a 2 la expresión de arriba y de abajo. Si veo que sale un número, o sea, no hay ninguna... Nadie indeterminado, ya pues este límite se acabó, ¿no? Pero vemos que si X tiende a 2 en la parte superior, acá sería 2 al cuadrado menos 4 es 0. Y esta parte es lo que te manobra, ¿no? Porque si X es 2 sería 4, 3 por 2 es 6, más 4 es 10, menos 10 es 0. Pues hay algún problema, ¿no? Entonces, cuando sale 0 entre 0, se dice la clásica frase de que hay que eliminar la indeterminación. O hay que eliminar, como algunos mencionan, el 0, ¿no? No hay que eliminar el 0, sino hay que el valor ese... Hay que tratar de eliminar ese valor indeterminado. Entonces, ¿cómo se hace ese detalle? Lo que se sugiere aquí es recordar un poco de productos notables, no sé, diferencias cuadradas, múltiples poscuadas, etc. En esta oportunidad, yo me doy cuenta de lo siguiente. El X cuadrado menos 4, tú aplicas diferencias cuadradas, y esto es X más 2, por X menos menos. Y es un arreglado. Justamente este término que genera el 0, que es X cuadrado más 3X menos 10, también puedo aplicar hasta simple en este caso. XX5 menos 2. Por tal motivo, esta expresión es X más 5, por X menos 2. Ahora sí, con ese detalle puedo hacer lo siguiente. Límite cuando X tiende a 2. Le derriba que es X cuadrado más 5X menos 1. Por X cuadrado menos 4, que es X más 2. Por X menos 2. Lo que está en el número es la red cuadrada de X más 1. Por X cuadrado más 3X menos 10, es X más 5. Por X menos 2. Se van a cancelar algunos términos. Y si te das cuenta con lo cancelando eso, entre comillas se está eliminando el 0, ¿no? Porque justamente cuando X tiende a 2, esto va a salir del 0. Entonces, con lo que te queda, reemplazas si X es 2. Si cuando X es 2, acá sale 4. Acá sale 10 menos 1. Aquí sale 4. Abajo sale la red cuadrada de 3. Por 7, ¿no? Bueno, no sale un valor tan agradable que digamos. Al final, acá sale 14, 13 por 4, 52. 52 entre 7 por red cuadrada de 3. Y aquí acabo. Nada más. Llegaste un número real y acabas de calcular el límite de esta función. Bueno, tendría que hacer el mismo detalle para el 2.7. Pero el 2.7, bueno, como repito, la primera sospecha es reemplazar el valor que te dan. El valor que nos dan es el valor de 4. Si X fuera 4, reemplazo en el numerador. 2 por 4, 8. Más 1, 9. Red cuadrada de 9 es 3. 3 menos 3 es 0. Bueno. Y abajo, 4 menos 2, 2. Red cuadrada de 2 menos red cuadrada de 2, 0. 0 entre 0 sale. Ahora, ¿qué haríamos ahí? Bueno, ahí sí no se puede aplicar aspa simple, ¿no? Ni otro detalle, ¿no? Entonces, hay que tratar de acomodar esa expresión. Sugerencia para resolver este tipo de ejercicio que aparece en red cuadrada. Si tú ves un ejercicio en el que aparece en red cuadrada, la técnica es bien sencilla. Hay que buscarle por la textual. Bueno, en este caso, nos salió la... Hay red cuadrada tanto arriba y abajo, ¿no? Entonces, caballero, hay que multiplicar la conjugada del numerador y del denominador, ¿no? A ver. Comenzamos con el numerador. Multiplicando por la conjugada del numerador. O sea, sería la misma expresión. Red cuadrada de 2X más 1. Pero acá sería cambiando el signo más. Pero la expresión original no aparece en este término. Entonces, lo multiplico también para abajo. Tanto arriba y abajo, no se altera la expresión. Hago ese mismo detalle para el denominador. Lo multiplico por la red cuadrada de X menos 2. Más red cuadrada de 2. Tanto arriba y abajo, para que no se vea alterada la expresión. Y voy a juntar las parejas. De forma conveniente. Voy a juntar este término con su conjugada. Voy a juntar este término con su conjugada. ¿Y estos términos qué pasan? Bueno, se mantienen ahí, ¿no? No lo voy a... Lo voy a dejar ahí que se multiplique nada más. Y en un momento se va a entrar a tallar en el problema, ¿no? Bueno, al momento de multiplicar estos dos términos, es una resta y una suma. Es diferencia de cuadrados. El al cuadrado, 2X más 1. Eliminando la red cuadrada. El al cuadrado, menos 1. Es menos 3 al cuadrado, ¿no? Por eso lo mismo. Bueno, y acá... Queda esta expresión. Rey cuadrada de X menos 2, más Rey cuadrada de 2. Abajo, ¿qué tengo? Los términos que justamente estoy mencionando serían el cuadrado de él, X menos 2. El cuadrado de él es 2. X menos 2, menos 2. X menos 4. Y acá, el factor que no... No operado nada. Sería Rey cuadrada de 2X más 1, más 3. Pero, jóvenes, esta expresión, si nosotros simplificamos, es 2X menos 8. Pero eso es 2 por X menos 4. Y se van a cancelar unos términos. Se va. Se va. Me quedo con 2 por Rey cuadrada de toda esta expresión entre ella. Voy a reemplazar. Jóvenes, cuando tú reemplazas el X que es igual a 4, ya no escribe límites. Por ejemplo, aquí, cancelé y reemplacé que X igual a 2. Ya no he puesto el límite. Traten de tener mucho cuidado. Cuando tú reemplazas el valor de X, ya no se escribe límites. Bueno, lo digo más que todo ese comentario porque he visto casos que han escrito así, ¿no? Si X fuera a 4, acá sería 4 menos 2, 2. Rey cuadrada de 2 más Rey cuadrada de 2, 2 Rey cuadrada de 2. Si X es igual a 4, acá sería 8, 9, Rey cuadrada de 9, 3 más 3, 6. Bueno, quizás simplificando acá, se va, se va, 1, 3. Y al final te quedaría 2 Rey cuadrada de 2 entre 3. Y eso sería la respuesta. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué opinan? ¿Han entendido la resolución de estos problemas? ¿Todo bien? Profesor. Sí. Profesor, una consulta. Ahí aparece que es límite de X cuando tiende a 2. ¿Ahí habría necesidad de comprobar si existe por la izquierda y por la derecha del 2? O sea, por ejemplo, en mi regla numérica del X, yo pongo 2. Entonces, divido, ¿no? Izquierda, derecha. Bueno, sería necesario comprobar porque es que ya después de todo lo que yo he hecho con el X menos 2 en el 2.6 o multiplicar en el 2.7 por raíz de 2X más 1 y todo eso más 3. O sea, yo sé tratar cuál es ese término que hace indeterminada mi expresión que está ahí, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo busco el término que lo hace indeterminado, lo elimino, y ahora mi expresión se hace pues determinada y reemplazo, ¿no? Pero sería necesario probar así cuando es, o sea, cuando existe el límite, ¿no? Pues por la izquierda y por la derecha del número al que tiene la tendencia. O sea, lo que pasa en sí es lo siguiente. Hay dos tipos de problemas en los límites. Lo que estamos ahorita haciendo es un problema de cálculo. El enunciado es justamente lo que dice eso, ¿no? Dice que calcula los siguientes límites. O sea, ya en cierta forma te asegura que estos límites existen. ¿Ok? Ahora, si, por ejemplo, muy distinto es en el ítem 3, en el tercer problema. Dice, calcule si existe. Antes de que hagas un cálculo, tendrías que verificar que los límites laterales existen. Acá sí. Porque acá dice justamente, calcule si existe. Acá directamente te dice, calcule los siguientes límites. O sea, uno ya asume que efectivamente que ya existen los límites y no tienes que hacer los límites laterales. Solamente, como repito, cálculo. Pero si te viene este tipo de enunciados, calcule si existe. Tendrías que hacer previamente el análisis de verificar si existe. Tanto por la izquierda y la derecha. Y si ver que son iguales, concluir lo que mencionas, ¿no? Ese es el detalle. Ah, ya. Ok, gracias. Ya. Muy bien, chicos. Muy bien. Bueno, voy a entonces con el siguiente ejercicio. Bueno, con el comentario que acaba de hacer su compañera, voy a hacer el 3.1 y el 3.3. Ya en la otra sección voy a hacer el 3.2 y el 3.4 para que tengan todos los... Muy bien. El 3.1 y el 3.3 son clásicos. Son, la verdad, bien, bien clásicos. El 3.1 muy, muy, pero muy, muy clásico. Ese es un ejemplo de que si quieres hablar de límites tienes que escribirlo. Sí, así es perfecto. Justamente con eso te puedes deducirlo con ese teorema, ¿no? O ese rostro matemático, si existe límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, así como está, no me ayuda mucho. Entonces, voy a articular los límites laterales. Tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, voy a hacer primero cuando X tiende a cero más. Entonces, ya habíamos discutido esto, ¿no? Si X tiende a cero más, aquí está el cero que llega. Y si dice cero más, este signo más quiere decir a la derecha de este número. Pero notamos que X está a la derecha en cero. Entonces, notamos que X es positivo. Por la idea geométrica que está aquí. Ah, pero si el X es positivo, Nosotros sabemos que el valor absoluto de X para X positivos es X. X entre X es 1. Tendría el límite de 1 cuando X tiende a cero más. Límite de una constante te da la misma. Ahí está. Hago ahora el mismo análisis del límite cuando X tiende a cero menos del valor absoluto de X entre X. Hago acá, aquí estaría el cero, pero X tiende a cero menos. O sea, a la izquierda es cero. Por aquí. Noto gráficamente que X es menor que cero. Ah, pero si X es negativo, sabemos por teoría del valor absoluto. De que el valor absoluto de X cuando X es negativo sale menos X. X con X se cancelan. Se quedaría el límite de menos 1 cuando X tiende a cero menos. Y este es el límite de una constante de la misma constante. Observamos claramente que estos dos valores no son iguales, son distintos. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que no existe el límite del valor absoluto de X entre X. Ya no puedo, obviamente si no existe no puedo calcular el valor, ¿no? Solamente puedo hablar del valor de los límites laterales, más no del límite en general. Esta anotación quiere decir que no existe, por ese caso. Es una anotación matemática. No existe. Si se salió, no se ubica. Ahí. Ahora, vamos a hacer el 3.3. ¿Cómo se ve el 3.3? Dice, X tiende a 1, ¿no? Tendría que hacer límites laterales también. A ver. ¿Qué pasó? ¿Algún comentario? Hay que factorizar. Ah, ya, ya. Claro, el 3.1 hay que factorizar. Pero en el 3.2 ya no se puede factorizar ahí, ¿no? El 3.2 sí. De hecho, que factorizar no sale rápido, ¿no? Eso sí. No te voy a negar que el 3.2 sí quite su límite, ¿no? Y solamente factorizarlo. El 3.3, ¿cómo sería? Tendría que hacer este detalle, ¿no? Límite a la izquierda y a la derecha del 1. Ya. Ok, ok, ok. O que ocurre algo muy interesante, que son los famosos límites infinitos. Hay dos tipos de límites, ¿no? Límites infinitos y límites al infinito. Son dos cosas muy distintas. Límites infinitos es cuando el límite de esta expresión te da un valor infinito o menos infinito. Y límites al infinito es cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Son dos cosas muy distintas. Entonces, yo digo lo siguiente. Aquí sí no te vas a poder escapar. Por ejemplo, acá tengo el 1 y acá tengo el x a la izquierda. Aquí gráficamente, x es menor que el menos c. Pero el momento de reemplazar, ¿cuánto sale? Sale 2 entre 0. Profesor, tengo que eliminar la indeterminancia. Pero es que el problema acá es que sale 2 entre 0. En los otros casos salía 0 entre 0. Es muy distinto. Pero si acá sale 2 entre 0. O sea, en general, si te sale un número 1 entre 0. 4 entre 0. Menos 5 entre 0. Todo este tipo de expresiones sale infinito. Pero tiene que ver solamente el signo. Ahora, ¿qué signo tomaría? Voy a hacerlo de esta forma para que me entiendan. Si tú reemplazas, sale 2 entre 0. Cuando x tiene 1. 2 entre 0. Esto y es infinito. Eso no va a cambiar. Pero como x es menor que menos 1. No se dale un valor cercano al 1. Pero que sea menor que 1. 0,9. 0,9 menos 1 es negativo. Entonces, dicha expresión tiende a menos infinito. Ahí está. Hago ahora lo mismo cuando el límite. Cuando x tiende a 1 más. De 2 entre x menos 1. Si x reemplaza cuando es 1, sale 2 entre 0. Y es infinito. Solamente sería cuestión de verificar el signo. Aquí está el 1. Cuando es 1 más, es a la derecha el 1. Dale un valor conveniente 1,1. 1,1 menos 1 es positivo. Entonces, esta expresión sale más infinito. Ahí. Vamos a ver más adelante quizás con un ejercicio. Que esto tiene bastante relación con las asíntotas, ¿no? Eso lo vamos a ver en tres momentos. Otro ejercicio. Bueno, en este caso los límites laterales no me dan el mismo valor. Por lo tanto, no existe el límite. No existe el límite cuando existe un límite cuando existe un límite. 2 entre x menos 1. Ok. Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Todo bien? Este, no sale el límite porque son límites y porque es este, tiende al infinito, ¿no? Sí. Lo que pasa es lo siguiente. O sea, este límite debería existir si fueran el mismo valor, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Aquí el infinito es un... Hay un detalle muy cuidadoso, ¿no? Porque el infinito en sí no es un número real. No lo puedo trabajar como un número real. La teoría te dice que para que esto exista, el límite exista, tiene que ser acá números reales, ¿no? Estos dos tienen que ser iguales y números reales. Aquí estos dos no son números reales, ¿no? Por tal motivo, no existe. Ese es el detalle. Por más que acá sea quizás más infinito, más finito. Aunque hay algunos que lo consideran así que el límite aquí que tiene uno de dos, que tiene más finito. Todo depende cómo lo define, ¿no? Bueno, yo me baso en la teoría que está aquí en la aula virtual, que es la de ella. Aquí debe estar el detalle ese del límite, del teorema que les he mencionado. Ahora, si lo han extendido más infinito, bueno, ya sería cuestión de verlo, ¿no? Un momentito. Un momento, un momento. Ya. 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 Creo que ustedes no han hecho muy en el fondo el límite es infinito, ¿no? Solamente han hablado del límite cuando él es un real, ¿no? En general. Ya. 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 Claro, acá han cambiado la definición, bueno, un poco que la definición de que X tiende a, de X que tiende a cero más infinito, límites infinitos, ¿no? Pero veo que, quiero comprobar, ahí está, ya claro, aquí ustedes saben justamente, ahí está, la unicidad, bueno, este es el teorema de la unicidad entre comillas, cuando X tiende a cero menos o a cero más, aquí te tienen que dar dos valores iguales, ¿no? Estos dos, para hablar de igualdad, tienen que ser reales, pues acá justamente implica esto, ¿no? Por eso es el detalle de aquí, ¿no? Por más que acá fuera infinito, más infinito, más infinito, aquí no podría concluir que es más, que existe, ¿no? Por el valor que toma, ¿no? Para que exista tiene que ser un número real. Aunque el profe no lo ha definido, textualmente el límite es el infinito, pero ha dado ejemplos, ¿no? Y creo que a veces se entiende mejor con los ejemplos, eso sí hay que tener mucho cuidado. Entonces lo que comenta su compañero es lo correcto, ¿no? Más que todo no existe, más que todo no es porque sean distintos, sino porque tiene que ser un valor real, ¿no? Por el infinito. Ok, chicos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Ya, ok. Muy bien, no tienen dudas, entonces vamos a seguir con otro problemita. Y esto es un ejercicio típico, ¿no? De límites. Un ejercicio típico. Te dan una función y te piden hallar ciertos términos, ¿no? Ciertos límites. A partir de la gráfica de esta función. Y no es tan complicado. No es tan complicado. Para hacer atención, no es tan complicado. Solamente es cuestión de interpretación de la gráfica, ¿no? Ahora, el detalle, ¿cuál sería? Tendría que ver toda esta parte, ¿no? Construye la función correspondiente G y 1, ¿cuál serían los interesantes? A ver, vamos a hacer los cuatro últimos, ¿ya? Los cuatro últimos. Aquí ya entramos a la parte de continuidad. Vamos a hablar de continuidad. ¿Qué pasó aquí? Último captura. Y ya, vamos a hacer eso. Ahí está. Esos cuatro últimos. Ya. Muy grande. A ver si se nota mejor. A ver si se nota mejor. Ya. Ok. En el problema me piden verificar si G de X es continua en X sub 0 igual a 4. Calcular G, composición con G valo alguno. Indicar los intervalos de monotonía. Y construir la regla de correspondencia de la función G y verifique todas las respuestas interiores. Bueno. Solamente tendría que verificar el, creo que con la regla y verificar estos puntos no es tan difícil, ¿no? A ver, vamos a ver qué está ahí. Ya, muchachos. El 4.7 para verificar la continuidad de la función en un punto, tiene que, consiste en tres pasos. El primer paso es el siguiente. Este elemento que están indicando que es el 4 debe pertenecer al dominio de la función. Y efectivamente, ¿no? Porque X es igual a 4 si es parte de aquí. Me piden un poquito, ¿no? Si quieren pueden recolver el dominio, ¿no? Me piden parte. El dominio de la función, ¿quién sería? La función G, ¿no? En este caso, función G. No estamos acostumbrados que sea siempre. El dominio de la función G, miren. Varía desde menos 3 hasta aquí, hasta menos, hasta 1. Pero acá, sí lo toma. Sigamos, de menos 1 hasta 3, hasta 4. Aquí no lo toma, pero acá sí. Y seguimos hasta este punto, hasta 7. En total, el dominio sería de menos 3 a 7. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, efectivamente notamos que 4 pertenece al dominio de G. Segundo punto. Tendrías que verificar la igualdad de sus asíntotas, de sus asíntotas, de sus límites laterales, ¿no? O sea, el límite lateral de la función G cuando X tiende a 4 menos. Y después 4 más. Si es 4 menos, miren, 4 menos. Aquí está el X, está a la derecha, a la izquierda del 4, porque es menos. Su imagen, ¿dónde se proyecta? Por aquí. Cada vez que se pega más el X al 4, la imagen se proyecta al 2. Por tal motivo, gráficamente, se puede entender que el límite de esta función es 2. Límite de G de X cuando X tiende a 4 más. ¿Cómo se diría? 4 más es del 4 a la derecha. Aquí está el X, 4 a la derecha. Su imagen está por aquí. Cada vez que el X se pega más el 4, este valor se aproxima al valor de 2. Por tal motivo, el límite de él es 2. Pero observa que estos dos son iguales, ¿no? Por lo tanto, puedo garantizar que el límite de G de X cuando X tiende a 4 es 2. Existe su límite. Pero hay un detalle más. Cuando digo que 4 pertenece a G, puedo calcular el valor que toma la función en ese punto. ¿Cuánto vale G evaluado en 4? G evaluado en 4. Reviso la gráfica. Eso es 4, ¿no? Porque fíjense. Fíjense aquí. Cuando X es 4, aquí está abierto. No toma este valor. Aquí lo toma. Este valor justamente es el coordenado 4, como 4. Por eso, G evaluado en 4 es 4. Y el tercer punto, para explicar que es continuo, tendría que verificar que el límite de la función G de X cuando X tiende a 4, tiene que ser igual a G en 4. G evaluado en 4. Pero lastimosamente no son iguales. Porque el T sale el valor de 2 y el T sale el valor de 4. Por lo tanto, concluyes que G no es continuo. En ese punto. No es continuo. E, X sub 0, igual a 4. Mucho cuidado. Ok, ese es el 4.7. El 4.8. Problema similar al de la calificada, ¿no? Simplemente evaluar. G evaluado en 1. Ah, bueno, disculpen. Es G composición con G evaluado en 1. Pero la red de correspondencia de la composición es G evaluado en G evaluado en 1. ¿Quién es G evaluado en 1? Bueno, acá te da este puntito bien asombreado. G en 1 te está diciendo que es 0. Porque está en el eje Y. En el eje X. Entonces, G evaluado en 1 es 0. ¿Quién es G evaluado en 0? Verifico por aquí. Acá es 0. Por acá estaría, ¿no? Bueno, no te dan técnicamente el valor, ¿no? Ah, ah. ¿Cómo haríamos? A ver, déjenme ver esto. Aquí es 3. Aquí es 4. Ya. Ese valor de G en 0, gráficamente no lo puedo notar. Tendría que copular la regla de correspondencia. ¿Ok? Para verificar ese punto. Te podría dar una aproximación, ¿no? Quizás decir, quizás de 2,5, pero quizás no es el resultado correcto porque necesito necesariamente este valor de la gráfica. Lastimosamente la gráfica no me da ese valor. Que podemos hacer, ¿no? Así es la, así es la vida. Entonces, necesariamente tengo que hacer la regla de correspondencia, por eso se pide en el 4.10, ¿no? Bueno, ok, chicos, a ver. Voy a, voy a hacer, voy a seguir este ejercicio. Voy a copiar esta parte. Es un poco extenso que prendí. Aquí. Un poquito de este, aquí. Lo quiero acá. Muy bien, chicos. El G valor en 0 lo voy a dejar en stand-by. Voy a hacer la, tengo que hacer la construcción de la regla de correspondencia, ¿no? Pues voy a hacer en estos momentos el 4.9 y el 4.10 para responder el 4.8 necesariamente. El 4.9 te piden los intervalos de monotonía. Cuando te piden intervalos de monotonía son cuando la función es creciente y decreciente, ¿no? Bueno, la función es creciente y intervalo. Va a ser creciente. ¿En qué intervalo? Sería desde, desde este punto, desde menos 2 hasta 1 va creciendo. Puedo tomarlo como abierto o como cerrado, ¿no? Por ejemplo, acá es, en este caso sí voy a tomar cerrado porque ahí sí toma el menos 2. Aquí sería de menos 2. Y crece hasta 1, ¿no? Pero el 1 no lo toma. 1 abierto. Unión. De 1 hasta 2 va creciendo también, ¿no? Unión de 1 hasta 2. Cerrado. Pero de 2 a 3 decrece. Pero de 3 a 4 crece. Pero no tomando el 4, ¿no? Porque, ¿qué ha sido esto? Unión. Cerrado en 3. Abierto en 4. Bueno. Pero también en 4 crece, ¿no? Porque, miren, muchachos. Tome cualquier punto de aquí. De referencia. Un punto de aquí. Y compárenlo con el 4. Todos los puntos de aquí de celeste que están en esta recta son menores que el de puntos de aquí. Porque recuerdan, ¿cuál es la definición de qué es creciente? Que si x es menor que y, implica que f de x es menor que f de x. F de y. Si tu y fuera 4, sería todos los x que son menores que 4. Implican que f de x es menor que f de 4, ¿no? Entonces, aquí va a ser creciente en este intervalo. Y también aquí, ¿no? En ese punto. En unión con el 4, ¿no? O sea, si lo toma. En este caso no lo tomaba porque acá va a decrecer, ¿no? Unión con 4. ¿Qué más? Bueno, aquí sí es decreciente, ¿no? Para decreciente. Ya no hay más puntos, ¿no? No hay más valores. Ahora, ¿cuándo la función va a ser f es decreciente? ¿Dónde va a ser decreciente? Va a ser decreciente ¿En qué intervalo? De menos 3 a menos 2, decrece. Tomo el menos 2 también, ¿no? Bueno, aquí está creciendo. Aquí crece. De 2 a 3, decrece. Unión de 2 a 3, decrece. Bueno, de aquí, decrece en este tramo. Aquí 4 no lo está tomando. ¿Qué es abierto? Unión. 4 no lo toma. Hasta 7 cerrado. Sí lo toma el 7, ¿no? Entonces, serían los intervalos de monotonía. De hecho, que los intervalos de monotonía también se pueden calcular con la derivada. Pero todavía no han hecho derivadas, ¿no? Ese es el detalle, pues. Todavía no han hecho derivadas. Solamente acá te está dando un triángulo, ¿no? De cómo puedes simplificar dónde la función va a crecer y dónde va a decrecier. Ok. El 4.10. 4.10, dice. Construya la regla de correspondencia. A ver, Grimaldo, ¿sí? ¿Alguna consulta? Profe, este, cuando es creciente, ¿por qué puso unión 4 como tomándolo? O sea, cuando pone 3 abierto y 4 abierto, 3 cerrado y 4 abierto, no debería ser 4 cerrado. Ah, sí, o sea, lo que pasa es lo siguiente. Que técnicamente, técnicamente los intervalos de crecimiento, o los intervalos de crecimiento son independientemente en cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Porque si yo junto los términos, ahí sí puede haber un problema. O sea, él es independientemente de cada uno de esos términos. O sea, para hacerlo más, más, no tener ese problema que mencionas, mejor voy a poner una corte. Porque uniéndolos no queda muy, queda esa ambigüedad que menciona a su compañero. ¿Por qué? Ahorita voy a explicar eso, ¿ya? Mejor lo pongo con coma, para evitar ese rollo. La mala costumbre es ponerlo con unión. Eso proviene del detalle derivado. Lo que pasa es lo siguiente, mire. Solamente tú notas de menos 2 a 1, va creciendo. Y de 1 a 2 también va creciendo. Pero si lo hago con unión, y lo que menciona a su compañero, y dice, profe, si acá pone unión, mejor ponga de menos 2 a 2, ¿no? Es que el problema de menos 2 a 2 no crece en todo este bloque. Independientemente en cada bloque que había escrito, crece. Por eso mejor lo pongo con coma. ¿Por qué? Porque la definición decreciente, ¿qué te dice? Que si x es menor que y, implica que f de x es menor que f de y. Este detalle cumple en el intervalo de menos 2 a 1. Tomo un valor de aquí, tomo otro valor de acá, cumple ese detalle. Pero si los junto, ya no va a cumplir este detalle. ¿Por qué? Puedo tomar, digamos, aquí menos 2 y aquí 1. Menos 2 es menor que 1. ¿Pero cuánto es f de valor de menos 2? f de valor de menos 2, según la gráfica, ¿quién es? Es 0. ¿Quién es f de valor de menos 1? Según la gráfica, es 0. Aquí son iguales. Ya no se cumple. Por tal motivo, en cada intervalo es creciente. Pero en la unión de ellos, no. Por eso mejor lo pongo con coma, para que no vaya a cometer esa ambigüedad. Que vayan a pensar que es la unión de todos, ¿no? Para evitar ese inconveniente, mejor una coma. Y me evito problemas. Ahora, ¿por qué solamente estoy tomando en 4? En sí, muchachos, en un punto, cumple la función que sea, que es creciente. También acá podría haber mencionado también en 4. Y de hecho que lo voy a mencionar para que quede también claro, ¿no? O sea, en 4, la función es creciente y decreciente. Bueno, ahorita van a verificar por qué. Ustedes han visto el tema de lógica proposicional en algún momento de su carrera, ¿no? De su carrera, que es su preparación preuniversitaria o en el colegio. Por ejemplo, la función que es creciente, estoy comentando que esta es la definición. ¿Ok? Esa es la definición. Si yo te digo que es creciente, y también te estoy diciendo que es decreciente en un punto, no está nada mal. ¿Por qué? Porque se supone que estoy diciendo que X es menos que Y implica que F de X es menos que Y. Pero acá solamente estoy evaluando en un punto. Si estoy evaluando en un punto, ¿quién tendría que ser el X y quién tendría que ser el Y? No hay opciones. X tiene que ser 4 e Y tiene que ser 4. Porque solamente estoy evaluando en un intervalo. Pero, ¿4 es menor que 4? No, eso es falso. Falso, entonces, lo que fuese, ¿qué implica, según lógica proposicional? Verdadero. Entonces, en este punto también es creciente y en ese punto también es decreciente. Entonces, como repito, independientemente en cada intervalo es decreciente. Pero juntando todos estos términos no es decreciente, ¿no? Justamente acá hay un problema, ¿no? De menos 2 a 2 o de menos... De menos 2 a 2 más que todo es el problema, ¿no? Porque acá tengo un punto y que tiene el mismo valor, ¿no? Y no llega en ese detalle que crece, ¿no? Crece en esos intervalos. Independientemente cada uno de ellos. Ok, chicos. Espero que se haya entendido lo que acabo de explicar. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? Profe, ¿puede volver a repetir la 4.10? No entendí bien. Ah, todavía no he hecho la 4.10. La 4.9 he hecho nomás. Ah, perdón, perdón. Como me dice. Ya, ok. Entonces, ¿o quieres que repita la 4.9? No, no, eso sí entendí. Más bien una cosa. Cuando es un elemento, un número independiente como el 4, se pertenece a los crecientes, ¿verdad? O sea, cuando es un... Se podría decir que estoy analizando en un punto nada más. Puedo decir que es creciente y decreciente a la vez. Cualquiera de los dos. O sea, cumple los dos. Ya, ya. Perfecto. Muchas gracias. Profesor. Sí. En la 4, este, punto... Ah, ya no, no. Los intercambios. Profesor, ¿monotonía significa el comportamiento? Sí. La naturaleza de las funciones? Sí. O sea, la monotonía es cuando es creciente o decreciente. Decreciente. Sí, creciente, o sea, por ejemplo, en este tramo de menos 3 a 2, veo que la gráfica va inclinándose hacia abajo. O sea, va decreciendo. Por eso lo estoy tomando de menos 3 a 2. De menos 2 a 1 va creciendo. Y así. Voy tomando cada uno y dos. ¿Se implica ahora? Sí, sí, sí. Sí, lo entendí. Profesor, una consulta. La 4.8 no la va a ser, ¿no? No, como repito, la 4.8 estaba aquí. Y no puedo decir, no puedo cumplir cuánto es el valor de G en cero porque la gráfica no es exacta. Para decirme quién es G en cero me tiene que dar necesariamente el punto. Pero como le decía, para concluir el 4.8 necesito construir la gráfica. Entonces, ¿qué queda? Necesito construir la regla de correspondencia a partir de la gráfica. Por eso hago el 4.10 y de ahí lo regreso al 4.8. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que en el examen esa fue la pregunta que no respondí. Ah, ya. O sea, de todo, esa fue la única suerte que me dalió un puntito y ya. Pero me confundía porque era la misma función. Y como era una función de tres partes seccionadas, y dije, ah, y me confundí. Sí, eso pasó, me confundí, profesor. Y ya la dejé pasar y hice el resto, ¿no? Ah, ya. Me confundí bastante. Sí, sí, justamente quería comentar quizás, si nos queda tiempo, unos 10 minutos por ahí, voy a hacer aclaración de esa pregunta porque así como tú has tenido esa duda, yo he visto que varios han cometido ese error, ¿no? Algunos lo han calculado, pero lo han calculado erróneamente, ¿no? Lo han calculado en las tres reglas de correspondencia, o sea, han tomado tres valores, y no, pues, solamente es un valor. Hay un error de, como tú dices, ¿no? La mayoría les ha agarrado un poco de sorpresa que le evalúes en la misma función. Sí. Sí, voy a comentar al final. Espero que tenga un poco de tiempo, ¿no? Vamos a ver ello. Gracias, gracias. Gracias, profesor. Ya. El 4.10, sí, Grimaldo. Profe, este, en la 4.9, el profe nos dio la diferencia entre una función creciente y estrictamente creciente. Entonces, ¿ahí sería necesario o válido resaltar ese punto? Ah, ya, ya. Muchas gracias por mencionar eso. Yo no vi en los apuntes, ¿no? No vi en los apuntes de que les había dado ese detalle de estrictamente creciente. Entonces, si les ha dado estrictamente creciente, está muy bien. Entonces, lo que acabo de concluir acá, que es este, a ver, les ha dado creciente y estrictamente creciente, ¿no? Sí, profesor, sí. Bueno, ya. Entonces, lo que acabo de hacer, a ver, si es estrictamente creciente, esto cumple, esto cumple, esto cumple, esto cumple. ¿Y si es creciente? Bueno, en este caso, jóvenes, tanto para el primer caso y el segundo, cumple para estrictamente creciente y creciente. O sea, estos intervalos también cumplen para estrictamente creciente, para los dos. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Cuándo no va a cumplir? Es que la función no se ha prestado para eso, la gráfica. Digamos, a ver, voy a hacer una... Quizá el 4.10 no me va a alcanzar aquí, ya me di cuenta. Lo voy a hacer en la otra vez. Digamos, ¿qué hubiera pasado si yo tengo una función de este tipo? A ver, digamos, su gráfica de esta forma. Para comentar lo que menciona su compañero. A ver, supongamos que tengo así. Aquí es 0, aquí es 1, aquí es 2, ¿ya? Así como está. Entonces, según esta gráfica, al que le llamo F, la gráfica no se llama F. Entonces, digo lo siguiente. F es estrictamente creciente, estrictamente creciente en qué intervalo. En 0 a 1. Va creciendo de 0 a 1. Pero F es creciente en el intervalo de 0 a 2. Lo que pasa es lo siguiente. Estrictamente creciente, la definición es cuando X es menor que Y. Y si se dan cuenta, eso ocurre de 0 a 1. Porque acá tomo, digamos, de 0 a 1. 0 a 1. Acá F es igual a 0 a 0 es 0. Y F es igual a 1 es 1. Cumple. Un medio también. Un medio acá, digamos, de 0 a 1. Y acá F es igual a 0 es menor que F es igual a 1. Pero no cumple en todo el intervalo de 1 a 2. Porque de 1 a 2 sí pueden ser acá iguales. Y acá no son iguales si no es estricto, como su misma palabra lo dice. Pero cuando es creciente, es que X es menor que Y. Implica que F de X es menor o igual que F de Y. O sea, pueden ser estrictos o iguales. Estrictos ocurre de 0 a 1. E iguales ocurre de 1 a 2. Por eso acá se ve la diferencia. Aquí no se notaba la diferencia por el detalle de que en todas las gráficas de la función no había ninguna constante, ¿no? Ese es el detalle. Acá todos eran crecientes o estrictamente decrecientes o estrictamente decrecientes. Y por tal motivo, en cualquiera de los casos salió el mismo resultado. Por eso fue el detalle que no se notó de la diferencia que mencionó su compañero. En este caso sí se nota, ¿no? Se ve claramente. Ok, chicos. ¿Todo claro con el comentario que acabo de hacer? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Profesor? Sí. ¿Profesor? Sí, sí, te escucho. Hay profesor en una consulta. Entonces, ¿se podría considerar una función estrictamente creciente si es una función completa y no seccionada? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú dices estrictamente creciente, es con respecto a un conjunto. Por ejemplo, yo digo si es creciente de 0 a 1. Yo puedo también quizás decir que es creciente en otro intervalo de, digamos, de 1 a 2. Todo depende sobre un conjunto. Por eso estoy acá calculando que, no estoy diciendo que la función es creciente a secas, sino creciente de menos 2 a 1, de 1 a 2, de 3 a 4 y de 4. Siempre la definición de creciente o estrictamente creciente es asociada a un conjunto. Ahora, hay ejercicios que quizás más adelante te dicen que la función es creciente. Si te dicen que la función es creciente a secas o estrictamente creciente a secas y no te indican cuál es el conjunto, uno asume que es creciente o estrictamente creciente en todo su dominio, si no te indican el conjunto. ¿Ok? Ya. ¿Todo claro? Profe, una última duda. Sí. Por ejemplo, si hubiera otra gráfica en donde, por ejemplo, en ese gráfico que hizo la derecha, de 1 a 2 no se podría considerar ni creciente o decreciente, ¿verdad? De 1 a 2 no se considera que sea estrictamente decreciente o estrictamente decreciente. Pero sí es creciente y decreciente a la vez, en de 1 a 2. Sí, pero lo que pasa, profe, es que mi duda es si, por ejemplo, ¿cómo sabemos si considerar a todo de 0 a 2 creciente y no simplemente quedarnos con el 0 a 1? Ya. No, es que... Ah, ya, 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 quizás entiendo tu idea. Ok. No, es que la función acá es creciente de 0 a 1, de 1 a 2, de 1 a 1,5, de 1 medio a 2. O sea, como es creciente en este intervalo de 0 a 2, podría también comentar que es creciente de 0 a 1, de 1 a 2, de 1 medio a 3 medios, qué sé yo. O sea, si es creciente en un intervalo, es creciente en subintervalos de ellos o subconjuntos de ellos. No sé, creo que... ¿Creo que te refieres a esa parte? Sí, sí. Ok. Ya, muy bien. De hecho, que este detalle, manéjenlo bien con la definición, chicos. Vean bien esta definición que estoy poniendo de verde y que lo mencionó también en clase, ¿no? Profesor. Sí. Profesor. Sí, 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 te escucho. Disculpe, pero lo que pasa es que esa es la duda, pues, así como mi compañero, considerar de qué intervalo a qué intervalo, porque, por ejemplo, ya mire, ahí tenemos de 0 a 1 y de 1 a 2. Entonces, de 0 a 1, nuestra función sube. Sí. Ya sube. Y luego de 1 a 2, hay como que una función constante, porque es una recta. Ajá. Entonces, este... Por eso, a lo que me voy cuando digo seccionar es una parte, ¿no? Porque entre el 0, de 0 a 1 y de 1 a 2, se puede decir que la forma de la función es diferente. Sí. Porque es una diagonal y luego en el otro es una recta. Entonces, el 0 a 1 es estrictamente creciente esa diagonal. Sí. Entonces, y luego usted puso que F es creciente de 0 a 2. Sí. Entonces, este... Se podría decir, por ejemplo, que sería creciente de un punto hacia otro punto considerando que esa función no está teniendo la misma forma. Ya, claro, es la misma forma. Ya. Ya. Creo que ya ya entiendo su detalle. Ya, a ver. Voy a responderle con una pregunta. Ya. A ver, chicos. Esta parte sí es buena porque hay que entender bien este detalle. Ya, miren. F es creciente de 0 a 1. Todos esos, creo que nadie discute en eso, ¿no? De 0 a 1, la función que acabo de escribir es estrictamente creciente. Ahora te pregunto, ¿de 1 a 2 es estrictamente creciente? ¿Qué dice en el chat? ¿De 1 a 2 es estrictamente creciente? No. No, no es estrictamente creciente, muchachos. Solamente va a ser estrictamente creciente de 0 a 1 o subconjuntos de él. Puede ser de 0 a 1, de 1 medio a 1, etc. Por eso. Acá estoy tomando, estoy considerando que es estrictamente creciente de 0 a 1 ¿por qué? Porque aquí, como mencionan por ahí, tienen este comportamiento, ¿no? Este comportamiento. Ahora, que sea creciente, lastimosamente, uno está acostumbrado a lo siguiente. En esta parte, estrictamente creciente te quiere decir esto. El comportamiento de la gráfica de estrictamente creciente tiene que ser así o así o quizás así. Pero creciente puede ser de esta forma. así, una constante o así y así. O algo por el estilo. Pero el detalle es que nunca va, la gráfica va a estar decreciendo. O sea, o crece un poquito o se vuelve estrictamente creciente, constante, estrictamente creciente, constante. Puede ser así. O sea, este es el creciente. Puede ser constante en un momento, estrictamente creciente en otro y así. O cambiar, permutar. Pero estrictamente creciente tiene que tener este comportamiento a la izquierda. Por eso les comentaba en esta oportunidad que es estrictamente creciente de 0 a 1. No puedo decir que es estrictamente creciente de 0 a 2 porque no lo es estrictamente creciente de 1 a 2. No lo es. Porque para que sea estrictamente creciente tiene que tener uno de estos tres comportamientos. O algo similar, ¿no? No sé, quizás por ahí me dicen, profesor, y si es así, ya bueno, un poco así más oblicuo, ¿no? Pero, o sea, tiene que ver ese comportamiento que va aumentando. El creciente puede ser quizás también de esta forma. Uno no sabe. Esto es creciente, muchachos. ¿Por qué? Porque si x es menor que y, implica que f de x es menor o igual que f y. llega. O sea, acá estaría tomando la igualdad. Es un caso particular, pero puede tomar la igualdad. No sé si me me dejo entender qué tal, no sé, ¿quedó un poco más claro? Sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan todos? Sí. Profe, para que sea estrictamente debe ser inyectiva, ya, eh, bueno, a ver, si una función es estrictamente creciente, implica que es inyectiva. Sí, muy bien. Eso solamente cumple la condicional, más no la, más no el regreso. O sea, repito, si es estrictamente creciente, implica que la función es inyectiva. Pero si la función es inyectiva, implica que la función es estrictamente creciente, eso es, eso es falso. Solamente cumple la, la ida. Si es estrictamente creciente, implica que es inyectiva. Ya, muchachos, eh, de hecho, que vamos a verlo esto más adelante, eh, con derivadas, ¿no? Ok, voy a hacer el 4.10 porque si no, vamos a quedar en este ejercicio y, y todavía faltan, faltan más problemas, ¿no? Ya, hay que construir la, sí, hay que construir la gráfica, muchachos. Quizás ese, ese ítem, no sé si, sería, si fue bueno hacerlo porque, si más adelante vamos a hacer los intervalos de monotonía, ¿no? Pero bueno, en fin, ok, vamos a ver este detalle, eh, ok, ¿cómo sería aquí? Ya, ok, muchachos, aquí tendríamos que hacer un análisis bien, 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 eh, bien profundo, ¿no? No es tan rápido, digamos, tenemos que hacerlo por partes, a ver, por tal motivo voy a utilizar toda la gráfica, toda la gráfica, queda toda la pizarra, que voy a hacer tres columnas, voy a ir tramo por tramo, ¿ya? Voy a graficar este, voy a resaltar este tramo, ese tramo que acabo de hacer que es el de celeste, la función es, eh, es, es lineal, es una recta, es una función afín, ¿no? en general, y entonces, para x, primer caso, para x, que está entre menos tres y menos dos, la regla de correspondencia de esa función va a tener esta forma, porque es una, es una, una recta, es una función afín, ¿cómo que ocurre a y b? Bueno, yo tengo que f igual a menos tres, a que es igual, según la, la gráfica, f igual a menos tres, es uno, lo reemplazo en esta expresión, f igual a menos tres, sería menos tres, a más b, igual a uno, hago la misma idea, para f igual a menos dos, f igual a menos dos, sería menos, eh, según la, según la gráfica, f igual a menos dos, es cero, por tal motivo, reemplazando en la regla de correspondencia, menos dos, a más b, es igual a cero, de acá, simplemente es cuestión de calcular a y b, resolver ese sistema, dos por dos, b es igual a dos a, lo reemplazando acá, dos a menos tres a es menos a, a es igual a menos uno, b es igual a menos dos, si no me equivoco, efectivamente, por lo tanto, de menos tres a menos dos, la regla de correspondencia es, menos x, menos dos, segundo ítem, el segundo ítem, que nos menciona, el, el, el segundo ítem, también es una función afín, sería del, del intervalo de menos tres a uno, pero no tomando el uno, sería este cachito, este, este detalle, entonces, también es una función afín, muchachos, aquí el x, estaría entre menos dos, y uno, no toma el uno, ok, el uno, ya tomó otra gráfica, ya, en esa, en esa parte, la, la regla de correspondencia, sería, un x más b, obviamente, no es el mismo a, no es el mismo b, que el anterior, por si acaso, no se vayan a confundir, ya, en esta parte, tengo que, g, evaluado de menos dos, a que es igual, g, evaluado de menos dos, bueno, es f, ¿no? Es la misma función, disculpe, la mala costumbre, ¿quién es f, evaluado de menos dos? f, evaluado de menos dos, es cero, ¿no? Según la regla de correspondencia, f, evaluado de menos dos, es cero, lo reemplazo, menos dos, menos dos a más b, igual a cero, ok, ¿qué más tengo? Acá hay un problemita, ¿no? A ver, ¿tienen algún comentario? Profe, la gráfica representa un valor absoluto. Yo no podría garantizar eso, no podría, sinceramente, yo pienso que sí tiene la pinta de un valor absoluto, pero lo más probable es que no lo sea. O sea, por más que ustedes vean que tienen la pinta de un valor absoluto de menos tres a uno, mejor hagan estas cuentas que estoy haciendo, muchachos. No, no vayan a, a dejarse llevar, ¿no? Ni tampoco de tres a siete vayan a pensar que es un valor absoluto, tengo que hacer cuentas, como lo que estoy haciendo. Por eso le decía que es un poquito tedioso esto, pero se tiene que hacer. Ya, acá vamos a hacer un detalle. Yo no tengo cuánto es el valor de f en uno, en el f en uno es cero, ¿no? Pero no me da esta expresión. Entonces voy acá a ponerlo entre comillas, entre comillas lo siguiente. Yo sé que el f en uno, según la gráfica, es uno, ¿no? Pero el detalle que es f en uno no es, según esta gráfica, debería ser cuatro, porque acá está abierto. Entonces, si pongo f en uno igual a cuatro, está mal, porque contradice con la gráfica. Entonces voy a decir lo siguiente. ¿Cómo no podría anotar esto para, para no, no ir contra la ley de la matemática? A ver. Este par ordenado que está aquí, ¿quién es? Es el par ordenado uno coma cuatro. ¿Ok? Entre comillas, el uno coma cuatro pertenece a la gráfica de la función. Yo sé que no pertenece, porque acá está abierto, pero lo tomo más que todo para hallar el valor de A y B, porque no tengo otro valor, muchachos. Ahora algunos dirán, profe, lo puedo hacer por, por pendiente. Si ustedes ven conveniente hacerlo por pendiente, está muy bien. Hasta creo que se ve mejor, porque acá hay que decir que el uno coma cuatro pertenece, que está mal, ¿no? Por sigo entre comillas. Entonces, para evitar esa ambigüedad, mejor, mejor voy a hablar de pendiente, porque sí hemos hecho pendiente, ¿no? Entonces, esta gráfica de anaranjado es una recta, y la pendiente, recuerden que es el A. El A, el A pendiente. ¿Cómo se va a calcular esa pendiente? Por propiedad de rectas. Este punto de arriba es el par ordenado uno coma cuatro, y este punto es el menos dos coma cero. Si tengo un par de puntos, puedo calcular su pendiente. Ese es de clases pasadas. La pendiente, que le llamaba M, pero en este caso está acompañado al X, que sería el A, resta de Y, de ordenadas, cuatro menos cero, entre uno, menos, menos dos. Al final sale cuatro tercios. A es cuatro tercios, acá es menos ocho tercios, pasa al otro lado, B es ocho tercios. Ya tengo la regla de correspondencia aquí en la función. Sería menos, sería cuatro tercios, por X, y acá sería más ocho tercios. Ok. Sale un poquito tedioso, no es tan rápido. El tercero, el tercero sería esta gráfica. Voy a hacerlo de otro color. Esta gráfica que estoy tomando es de una circunferencia. Bueno, semi-circunferencia, para serlo sincero. Como en la, si fuera todo una circunferencia, si fuera todo eso una circunferencia, acá hay que repasar un poco lo que han visto en la, la primera parte del curso, ¿no? Si fuera así. Acá es uno, tres, dos. ¿Quién es el centro aquí? El centro es el, cero coma dos. Ok. Bueno, el dos coma cero, disculpen. ¿Quién es el radio? La distancia del, del centro que acá, con cualquier punto, es uno. Si el centro es dos coma cero, y el radio es uno, ¿cómo es la, la ecuación de esta circunferencia? Es X, menos dos al cuadrado, más Y, menos cero al cuadrado, es Y al cuadrado, igual al radio al cuadrado. De aquí despejemos el Y. ¿Quién sería el Y? Y al cuadrado sería, uno, menos, X, menos dos al cuadrado. Pero al momento de sacar la red cuadrada, obtengo la red cuadrada de uno, menos X, menos dos al cuadrado, más menos. Pero como la, la gráfica que tengo, es de la parte superior, superior, entonces, tomo para Y, mayor o igual que cero, porque es de la parte superior del eje X. Por tal motivo, cuando X, varía de uno a tres, la regla de correspondencia, sería, nada menos que, raíz cuadrada de, uno, menos, X, menos dos al cuadrado. Ahí está. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, así que esto, si quieren notarlo, cómo ha salido, lo pueden ver en la, en la grabación. Esto lo voy a borrar, porque necesito hacer el, terminar de hacer el problema, todavía, todavía no, no lo he terminado, ¿no? Falta este cuarto punto, ¿no? Falta este cuarto y este quinto, son, es un poco tediosos, muchachos. Creo que no hubiera hecho este ejercicio, pero bueno, ya estamos aquí, ya, ya estamos terminando. Ya, a ver, vamos a hacer esa cuarta, cuarta sección. ¿Cómo sería? La cuarta, sería el intervalo desde 3, hasta 4 abierto. También es una, es una, 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 una función afín. F de X, ¿qué va a ser igual? Una X más B. Creo que puedo calcular la pendiente de forma directa, ¿no? La pendiente que es igual. Este par ordenado es el 3,0. El otro par ordenado es el 4,2. resta de ordenadas, sería 2,0. Resta de abscisas, 4, menos 3. Operando aquí sale 2. pero tengo el dato que el 3 sí es parte del dominio, o sea, F evaluado en 3 es 0, según lo que obtengo en la gráfica. F evaluado en 3 es 0. Pero, ¿quién es F evaluado en 3? Según la regla de correspondencia, sería 3A más B igual a 0. Pero ya tengo que A es 2, por lo tanto, B es menos 6. 3 por 2, menos 6 es 0. Por lo tanto, la regla de correspondencia acá sería, 2X menos 6. Y por último, quinto, disculpen muchachos, pero no hay otra forma de hacer este problema. Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, y lo más corto posible, y entendible posible, como esta parte. Ese intervalo sería desde cuando X es mayor que 4, porque no toma el 4, hasta, hasta 7, ¿no? Ok. De 4 a 7. Entonces, aquí, es una recta también, es una recta. La recta tiene la forma X más B. Ok. ¿Quién sería la pendiente en este caso? La pendiente, en este caso, aquí tengo el par ordenado 4,2, y el otro par ordenado es 7, menos 1. La pendiente sería resta de abscisas, menos 1, menos 2. Sobre resta de, bueno, resta de ordenadas que diga, sobre resta de abscisas. Menos 1, menos 2, en este mismo orden, 7, menos 4. Arriba sale menos 3, abajo 3, menos 1. Pero tengo un punto de yapa, ¿no? Un punto de yapa es el de aquí, el 6,0. Pertenece a la gráfica de la función, por lo tanto, G, evaluado en 6, es 0. Por lo tanto, G, evaluado en 6, que es 6A más B, es igual a 0. Pero B es, A es menos 1, menos 6, pasa al otro lado, B es 6. Por lo tanto, la regla de correspondencia sería, menos X, más 6. Se habrán percatado que algunos habían, quizás querrán asumir que este es un valor absoluto, pero no lo es, y se dan cuenta que tengo que hacer todo este esquema. Lastimosamente, todavía no concluyo. ¿Cuál es la conclusión? Voy a poner acá G de F de X, ¿no? A ver, vamos a hacer la conclusión, muchachos. Disculpen si es largo el ejercicio, pero así estamos, ¿no? Ya. De menos 3 a menos 2, ¿cuál fue la regla de correspondencia? Menos X, menos 2. Aquí fue menos X, menos 2, para X, que está entre menos 3, y menos 2. Ok. En el intervalo, de menos 2 a 1, no tomando el 1, sería 4X tercios, más 8 tercios, o sea, eso es de menos 2 a menos 1. De menos 2, a menos 1. es 4 tercios de X, más 8 tercios, hasta 1 creo que es, ¿no? Hasta 1. O no. Hasta 1. De 1 a 3, es esta función, la de las circunferencias, de 1 a 3. de 1 a 3. Es la ris cuadrada de, 1, menos X, menos 2 al cuadrado. Después, ¿cuál viene? De 3 a 4, tomando el 3, no tomando el 4. Su gráfica es 2X menos 6, es una regla de correspondencia. Disculpe. De 3 a 4. Sale 2X menos 6. Acá hay un detalle, ¿no? No hemos tomado el punto cuando X es 4. Cuando X es 4, te da el valor de 4. O sea, cuando X acá es 4, es 4. Y cuando X está entre 4, entre 4 y 7 creo, o entre 4 y 7. No tomando el 4, y sí tomando el 7. Ok. De 4 a 7. No tomando el 4, ¿no? Disculpe. A ver, ¿cómo va a ser la regla de correspondencia? Menos X más 6. Ok. Ya. Menos X. Disculpe. Este es un señor problema, pues, ¿no? Miren cuántas reglas de correspondencia. No era nada fácil. Y en el problema, te piden un ejercicio G, o en la función G. Ya, bueno. F, composición con F volando 1, ¿no? A ver, ¿cómo sería? F, composición con F volando 1. Ya le cambié la variable, ¿no? Ya le cambié, ya no, le puse F. Se me pasó. Ya. Habíamos llegado, según la gráfica, que F volando 1 es 0, ¿no? Miren la gráfica. F volando 1 es 0. Entonces, eso habíamos llegado aquí, ¿no? Aquí, en el... Por acá estoy yo. F volando 1 es 0. O sea, habíamos llegado a reemplazar esto en 0. O sea, sale F en 0. Pero, ¿cuánto es F en 0? Este 0 tiene que buscarlo en los intervalos. El 0 está aquí, ¿no? 0 está entre menos 2 y 1. Lo reemplazo en la expresión. Sería 4 tercios por 0 más 8 tercios. Solamente tenías que reemplazarlo en la expresión que pertenece. En ese ejercicio de la calificada lo han reemplazado. Hay jóvenes que han reemplazado en todas las relaciones de correspondencia. Solamente a la que pertenece. X igual a 0. Acá está. Lo reemplazo aquí y se acabó. No lo tengo que reemplazar en todo. Mucho cuidado. Ok, chicos. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Pero, profesor... Sí. Esa fue mi duda, pues, porque... O sea, si nos ponen FOS, entonces yo entiendo allá la función F en función de la misma función, o sea, F. Sí. Entonces, cuando a mí me ponían el 1, que en el examen creo que era 2 menudo, no me acuerdo bien. Entonces, cuando a mí me daban el 1, yo entendía, ah, ya, primero formo mi regla de correspondencia en función a la función este, F de X. y por eso, tenía 3, entonces yo dije, ah, entonces tengo que formar en las 3, y después de que forme las 3, reemplazo el 1, y así me tenía que salir resultado en la primera regla de correspondencia, en la segunda y en la tercera. Dije, ah, ya, eso me pide. Pero no había entendido así como usted me comenta que ya, donde se podría decir es menor a, porque ahí dice cuando X supuestamente tiene que valer 1, y entonces, y busco mi regla de correspondencia, pero no, así no la había visto. Claro, es que el detalle que quizás has querido hacer es, digamos, es que si nos ponemos a pensar calcular la composición de F con F, para este ejercicio, uff, nos vamos a demorar toda una vida, ¿no? Ahí sí. Claro, porque yo dije, no, ya me cubrí, me mareé, me mareé y lo dije, pues. O sea, simplemente era de aplicar la definición de cuando tú lo evalúas, ¿no? O sea, de este detalle que estoy mencionando que esto es F evaluado en F1. Tú buscabas F1, para X igual a 1, aquí está en este intervalo de rentazo, 1 menos 2, menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0, reis cuadrada de esto es 0, y lo elevaba F igual a 0. Ahora este 0 desde el X, aquí está, porque está en términos 1, lo repaso, 4 tercios por 0 más 8 tercios y sería esa la respuesta. Nada más, no, no tienes que calcular el F como si, si haces eso, uff, te vas a demorar toda una vida, ¿no? Y te vas a confundir. Ok. Mmm, ya entendí, profesor. Gracias. Ok. Este problema es bastante largo, ¿no? Es bastante tedioso. Sí. Ok, chicos, no sé qué opinan, por ahí tienen algún comentario. Profesor, disculpe, y van a, vamos a tener estrategias en las que nos van a pedir así, o sea que, imaginemos, lo piden así, fof, y está dividido, tiene tres reglas de correspondencia, ¿no? Y nos vamos a venir, nos vamos a ver en la situación en la que vamos a tener que reemplazar F en función de la función F de X en las tres reglas de correspondencia. Posiblemente que pueda venir un caso así, pero quizás no tanto con tres reglas de correspondencia, ¿no? Si quizás dos, o que cada dos de esas dos funciones tenga dos reglas de correspondencia, ¿no? Así como el problema del... No, o sea, eso sí, sí lo entiendo, sino que me mareaba el hecho de que sea la misma función. Ay, 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 ay. Pero ya, ya me aclaró, profesor, gracias. Muy bien. Me estaban pidiendo solucionario de la PC. A ver, bueno, acá lo tengo en mi mano, pero es lo malo que cuando es cuando es presencial acá. Quizás me grabaría un video y lo subo complementando esto, ¿no? O quizás lo hago a mano y ya lo tengo acá a mano y lo escanee y se lo mando, ¿no? Voy a hacer ese detalle, ¿ya? Ahora hay que avanzar un poco más porque si no nos quedamos, nos quedamos ya. A ver, chicos. Ya, miren, siendo sincero, la cinco me parece que es el mismo dilema. Hay que hacer gráficas, ya. Ese ejercicio cinco lo voy a dejar en stand-by. Si hay tiempo lo retomo, ¿ya, chicos? Porque si no, no voy a acabar con los problemas. Voy a hacer el seis. El seis y el siete son similares. Miren, jóvenes, en la experiencia que yo tengo dictando el curso, digamos, de, bueno, de hecho que este curso lo he dictado, bueno, he dictado el curso, no es que haya sido JP, he dictado el curso y he visto que siempre ponen esta pregunta, ¿no? Este es la seis o la siete, es una pregunta muy, pero muy recurrente y creo que la medida lo toma porque es que se aplica bastante la definición de continuidad y es, bueno, yo considero que si el profesor Richard Chávez quiere evaluarles un poco de continuidad le va a tomar esta pregunta, ¿no? Es bien clásica. Obviamente no, igualita, ¿no? Pero va a venir igualita, no, pues no, cambiando datos, ¿no? Pero el contexto es el mismo, ¿no? Ok, muy bien, ¿qué te dice este problema? Te dice, encontrar los valores de A y B que hacen que F es continuo para todos los reales. Muy bien, entonces aquí nos mencionan la continuidad en todo su dominio. Claro, se evalúa a la derecha y a la izquierda, claro. O sea, hay que aplicar la continuidad en ciertos puntos, ¿no? Aquí la continuidad en cada uno de estos tramos son continuos. El problema es cuando se cambia de regla de correspondencia. Uno puede pensar de que no hay continuidad, pero el ejercicio te asegura de que sí es continuo en todos los dominios. Entonces, yo voy a analizar la continuidad en 2 y en 3 donde justamente surge ese cambio de regla de correspondencia. Entonces, sabemos que f es continuo en x igual a 2 y en x igual a 3, ¿no? En x igual a 2 y en x igual a 3. Entonces, voy a primero analizar el primer caso para x igual a 2. Como es continuo en x igual a 2, sabemos que el 2 está en su dominio, lo notamos claramente, porque el dominio de la función ¿quién es? Ahora, acá te dice que es todos los reales, ¿no? Aquí dice para todo x. Este es el dominio. Ahora, tendría que ver como dice su compañero los límites laterales, tanto a la izquierda y a la derecha y ver que son iguales y se acabó el punto. Voy a hacer ese detalle. Límite de la función cuando x tiende a 2 menos. Si es 2 menos, es menor que 2. Es menor que 2. El x. El x es menor que 2. Si es menor que 2, aquí corresponde a la primera gráfica, a la primera regla de correspondencia. Entonces, esta expresión va a ser nada menos que x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Pero algunos se pueden emocionar pero se reemplaza y se acabó. Pero en el momento de reemplazar sale 0 entre 0. Hay que eliminar la indeterminancia. ¿Cómo eliminamos ese valor? Lo de arriba, diferencia de cuadrados. Tenemos x menos 2 por x más 2. Y en el denominador x menos 2. Se cancela. Cuando x es 2, reemplazo 2 más 2, 4. Ahí está. Y se acabó. Ahora, hago el mismo detalle cuando el límite de la función cuando x tiende a 2 más. Si x tiende a 2 más. Si x tiende a 2 más, hace la gráfica y tú vas a observar que x es mayor que 2, ¿no? Porque x debe estar a la derecha del 2. Y si x es mayor que 2, es la segunda la segunda regla de correspondencia. Entonces, el límite de a x cuadrado menos bx más 3. Cuando x tiende a 2 más. ¿Qué voy a hacer aquí? A ver, ¿qué pasó? ¿Algún comentario? Julio, profe. Ya. Ok, gracias por ese comentario. Ya. Si x tiende a 2, acá sería 4a menos 2b más 3. Pero, como es continua en este punto, en x igual a 2, estos dos términos necesariamente tienen que ser iguales. Estos límites laterales. Es decir, 4a menos 2b más 3 es igual a 4. Y ahí yo tengo una ecuación. 4a menos 2b es igual a 1. Ahora, necesito otra ecuación de este tipo para obtener el valor de a y b. ¿Cuál es la otra ecuación? Lo obtengo cuando x es continua en 3, ¿no? Justamente por eso te da esa regla, ¿no? Entonces, si x continua en 3, hago el mismo detalle. Límite a la izquierda de la función cuando x tiende a 3 menos. Si x tiende a 3 menos, a ver, voy a, un ratito voy a acomodarla, me va a faltar espacio, muchachos. Un poquito por acá. Todo lo voy a correr. Ahí está. Límite cuando x tiende a 3 menos. 3 menos, 3 menos x es menor que 3, está a la izquierda. Entonces, límite de la función de x menor que 3, menor que 3. Miren, acá está, ¿no? En la segunda regla de correspondencia. a x cuadrado menos bx más 3. Reemplazo, muchachos, para x y por la 3 sería 9a menos 3b más 3. Ahora, tengo que hacer lo mismo cuando el límite de la función, cuando x tiende a 3 más. 3 más, chicos, x es mayor que 3. Si x es mayor que 3, es la última regla de correspondencia. Entonces, tendríamos que esto es el límite cuando x tiende a 3 más de 2x menos a más b. ¿Qué es lo que tengo que hacer? reemplazar el 3. Sería 6 menos a más b. ¿Cómo tienen que ser ellos dos? Ellos dos tienen que ser iguales. Es decir, 9a menos 3b más 3 es igual a 6 menos a más b. Todo lo reemplazo a la... el a y el b a la derecha, a la izquierda y las constantes a la derecha. 8a 10a, ¿no? Ahorita leo tu comentario. 10a el b vas a restar menos 4b es igual a 3. A ver, cometí un error o algo. ¿Qué dice por ahí? sistemas, ¿no? Sistemas de ecuaciones, muchachos. Tengo esta... esta ecuación lineal y tengo esta ecuación lineal. Tengo ellas dos y puedo tener el valor de a y b. Bueno, y eso es lo que te piden, ¿no? A ver... ¿Cuánto sería el ojo? Nada más. Por 2, 8a, a es 1, a es 1... A ver, ¿cómo sería? 8a, 2a, a es un medio, creo, ¿no? a es un medio y b también es un medio. Un medio, si b es un medio. Ok, sí, un medio. 2, menos 1, 1, 5, menos 2, 3. Ahí está. Ahí ves un medio. Y ahí está, chicos. Ahí está el problemita. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió alguna duda? Consulten. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Ya? Ok, muchachos. Ya, entonces, es una pregunta que puede venir sí o sí, ¿no? Quizás cambiando el contexto, probablemente, pero muy en el fondo es la misma idea. Porque ya saben cómo resolverlo. A ver, vamos con otro problema. El 9 son asíntotas oblicuas que todavía no han visto. El 8, sea la función que X tiene más infinito, decimos que es una asíntota vertical. Ah, estos son asíntotas horizontales y verticales que sí nos comentó el profesor que sí lo han hecho, ¿no? A ver, vamos a hacer un parcito, ¿no? A ver, ¿cuál sería? Bueno, no sé, ¿no? Quizás también hacemos el 9 también, ¿no? Para, para... A ver, a ver, ¿cuál sería? Vamos a hacer ello. 2.4, ¿no? 2.4, 8.4, ya, el 8.5 mejor. De hecho, que no es tan, no es tan directo. El 8.5, un momento, un momento, me voy a demandar todo, todos los 15 minutos que me faltan. Voy a hacer un ítem nada más, muchachos, porque es un poco extenso. Ok. Muy bien, en el fondo, en este ejercicio me piden las asíntotas horizontales y verticales, ¿no? Muy bien, en el fondo. Ok, muchachos. Entonces, ¿cómo sería el análisis aquí? A ver, vamos a hacer el primer caso. Vamos a hacer la asíntota horizontal. En la horizontal se tiene que verificar que el límite de esta función cuando x tiende a más infinito tiene un número real. Repito, el límite de esa función cuando x tiende a más infinito toma un número real. Esto tiene que ser un número real. O, el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Cualquiera de ellos dos, muchachos. Si basta que encuentre una de ellas, ya es una asíntota horizontal. Hay algunos que si acá te da distintos valores, no hay problema, ¿no? Ahí tienes dos asíntotas horizontales. Hay una que se llama asíntota horizontal a la derecha y otra a la izquierda, ¿no? A ver. Vamos a hacer los dos cálculos, ¿ya? Para complementar la idea. A ver. Vamos a tomar límite de esta función cuando x tiende a más finito. ¿Ya? Ok. Tanto la expresión de abajo y de arriba, que está en el numerador y en el número respectivamente, son del mismo grado. Entonces, aquí se hace un truquito, ¿no? De hecho, que quizás algunos ya lo saben de forma más rápida. Ya es uno, muy bien. Pero, ¿cuáles son las especificaciones que sale uno, ¿no? No vayan a reemplazar, ¿no? No vayan a hacer, profe, reemplazo infinito, abajo infinito, 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 uno. No vayan a hacer eso. Lo que se hace aquí es lo siguiente. Voy a dividir tanto arriba y tanto abajo entre x. Porque justamente x es el grado o es el término común entre ellos, ¿no? Porque es del mismo grado, tanto arriba como abajo. Si divido entre x tanto arriba o abajo, no altera la expresión. Pero al momento de dividir entre x, cada término numerador y menor obtengo lo siguiente. Aquí sería uno más tres entre x. La otra expresión sería uno más dos entre x. Si x toma un valor muy, pero muy grande, tres entre un número muy grande se hace pequeñito. Y el día cero y el día cero. Uno entre uno al final sale uno. Ahí están, muchachos. Esa es la la justificación, ¿no? Y si ustedes hacen la misma idea para el límite que tiene al menos infinito, es la misma cuenta, muchachos. dividen entre x y todo eso. Te va a salir también que esto es nada menos que uno. Gráficamente, ¿qué me quiere decir? Gráficamente me quiere decir lo siguiente. Y eso lo van a ver quizás un poco más con el profesor de teoría. Con el profesor Chávez, ¿no? Si x tiende a uno más y uno menos, la gráfica de la función tiende a uno. Aquí está justamente la asíntota, y igual a uno. O sea, la función se aproxima a ella, ¿no? Pero tanto a la derecha y a la izquierda. No corta a esos términos. Quizás lo más probable es que sea así la gráfica, ¿no? Un poco por acá y un poco por aquí. O quizás acá arriba y el otro abajo, ¿no? Ya eso quizás entra a tallar dándole valores, ¿no? Para verificar si es arriba o abajo, ¿no? Pero más o menos ese es el comportamiento. Lo que pasa al medio no sé qué va a pasar. Pero en estos extremos sí, ¿no? Tanto infinito como menos infinito. Ok, muchachos. Es solamente un posible caso, ¿no? Ahora vamos a hacer el vertical. ¿Pero, disculpe? Sí. No entendí algo. ¿Por qué significó el 1 más 3 entre X? Ese 3 entre X con el de abajo 2 entre X. Ah, no. Ah, ya. Buen detalle. Lo que pasa es lo siguiente. 3 entre X me gustaría saber cómo es el comportamiento. Como acá menciona que X tiende a más infinito, X tomó algo muy grande. Imagínate que X solamente fuera 100. Esto sale 0,03. Imagínate que fuera 1000. 0,003. Imagínate que acá es 1 entre 10 a la 100. Salen estos 0,003. Un montón. Y acá al final un 3, ¿no? Te das cuenta que cada vez que en el denominador es un valor muy grande, toda esta expresión tiende a 0. Por eso que digo que X cuando X 3 entre X cuando X tiene más 5 esto tiende a 0 tiende a 0. 1 más 0 entre 1 más 0 es 1. Ya. Ya. Muy bien, perfecto. No hay problema. Segundo no más, chicos. Vamos con la vertical. A ver. Vamos con la vertical. En la vertical, bueno, lo que pasa en la vertical es un detalle muy simpático que tenemos que ver que el denominador sea 0, ¿no? Es justamente el valor que vamos a tener los límites laterales es justamente que el denominador sea 0. Es decir, que previamente tienes que hacer esta pequeña cuenta. Lo que está en el denominador es X más 2. X más 2 lo igualo a 0. Aquí me da un valor que es X igual a menos 2. Entonces, él va a ser mi candidato para analizar tanto a la izquierda y a la derecha de la función. O sea, tengo que analizar que el límite de esta función de X más 3 entre X menos 2 X más 2 cuando X tiende a menos 2 menos y cuando X tiende a menos 2 más sea más infinito menos infinito. Ahora, acá ocurre algo lo contrario, ¿no? Si se dan cuenta. Aquí, más bien yo quería que X tomara infinito y esto cambiaría un número real. Más bien, acá tomo un número real para el X y acá quiero que sea infinito. Cambian sus posiciones, se podría decir. Entonces, esto ya lo habíamos visto hace pocos, hace breves momentos, al principio, creo que en la clase. Ok, imagínate, bueno, si X es menos 2, acá sale 1 entre 0. O sea, sale infinito, ya lo habíamos discutido eso. Solamente sería cuestión de ver qué signo toma. Pero si X tiende a menos 2 menos, aquí está el menos 2, si es menos, es a la izquierda. Un valor menor que el menos 2, digamos, puede ser menos 2,5. Reemplace, menos 2,5 más 3, 0,5. Menos 2,5 más 2, menos 0,5. Al final sale un número negativo. Menos infinito. Solamente me sirvió esto para saber el signo. No que esto no vayan a reemplazarlo, no, esto es emborrador, por si acaso, eso es, solamente le estoy dando ese tip para que vean el signo, más no lo escriban como parte del problema, ¿no? Eso solamente para ver el signo. Ok. Ya. Hago lo mismo para el otro detalle. Acá está el menos 2, ahora a la derecha. X mayor que menos 2, no sé, quizás le pongo menos 1,5. Ya esto es infinito, ¿no? Eso sí, no hay detalle que hacer. Solamente el signo. Menos 1,5 más 3, positivo. 2 menos 1,5, positivo, sale más infinito. Entonces, concluimos que en este ejercicio ¿cómo sería? En X igual a menos 2 es una asíntota vertical. Aquí hemos visto que en Y igual a 1 es una asíntota horizontal. Y gracias a este detalle podemos hacer la gráfica. Miren, Y igual a 1, acá está. X igual a menos 2. Por acá estaría, Aquí. X igual a menos 2. Entonces, su gráfica probablemente sea de esta forma. Así. Se va pegando. Bueno, quizás acá la mano no me ayudó mucho, pero lo pueden verificar con GeoGebra, ¿no? No sé, ¿alguien tiene alguna duda? No sé. Sí. Yo he visto videos en internet sobre límites y así en el eje horizontal encontré una fórmula que era dividir el cociente de el número que se ha costado X cuando tienen el mismo grado. Que igual saldría 1, pues, sí. Lo que pasa es lo siguiente. Sí, ese es un buen comentario. Lo que pasa es que hay una técnica cuando tú tienes que la división acá de dos polinomios. En cierta forma son como polinomios del mismo grado. Su límite de él cuando X tiene más finito o menos finito es la división de sus coeficientes principales. El coeficiente principal acá es 1 en el numerador y en el denominador también es 1. 1 entre 1 sale 1. Es por eso. Bueno, pero yo pienso que tienen que justificarlo, ¿no? Quizás ya más adelante para cuando ya estén al finalizar el curso ya algunos cálculos son más complicados ya estos sí lo tomarán como 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 válido, ¿no? Pero por el momento tienen que hacer todos estos cálculos, ¿no? Es una forma para corroborarse, podría decir, ¿no? Una forma práctica. Ok, chicos. ¿Alguna consulta más? ¿Todo bien? ¿Han entendido? Chicos. Ya. Ok. Sí, profe, sí. Ya. El último ejercicio que es asíntotas. Bueno, asíntotas oblicuas todavía no han hecho, ¿no? Ya. Me hubiera gustado hacerlo, pero sí, sí, o sea, tiene que hacerlo formal, ¿no? En el examen como estoy haciendo todos los pasos, ¿no? Entre X acá. Esto sí, no, pues esto sí ya sabemos que es infinito, menos infinito, pero el signo nomás es el que manda, ¿no? Ya, chicos, creo que lo tenemos que dejar ahí nomás. Yo voy a hacer el problema 9 quizás con el solucionario en una hojita y se lo voy a pasar, o si no, colgo un video, ¿no? Un de dos. Para, porque a veces hacerlo en una hojita a veces no se nota tan bien, no se puede entender. Igual, estén atentos al PADELLA porque estoy subiendo varios, bastantes problemas resueltos de la clase de hoy y de otra clase que voy a tener. que voy a hacer distintos estos problemas entonces para que tengan más material, ¿no? Ok. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Rofe. Sí. Esto es una consulta en el eje vertical, en el asintor vertical. ¿Es necesario eso? Porque a simple vista se nota que en la gráfica nunca va a tocar el menos dos. Ah, ya. Lo que pasa es que estas tendencias que estoy haciendo es porque tiene una lógica, ¿no? Si x tiende a menos dos menos, el x está a la izquierda, la función donde se aproxima es menos infinito, por eso va para abajo. Y si es menos dos más, de menos dos a la derecha, la función tiene más finito para arriba. O sea, tanto lo de celeste como lo de verde, como mencionas, nos cortan a la gráfica, ¿no? Ese es el detalle, por eso se llaman asíntotas. Ok. ¿Está claro? Sí, profesor. Entonces, sí es necesario hacer todo eso. Bueno, esto es un compuesto, esto es la interpretación geométrica de las asíntotas. Esa es la interpretación geométrica. Sí. Sí, es necesario. Si el problema te piden hacer las gráficas, no, disculpen, si un problema te piden hallar las asíntotas y graficar la función, tienes que hacer esto, ¿no? lo que acabo de hacer la última, la gráfica. Bueno, con relación a las asíntotas, ¿no? Como la interpretación de ellos. Ya, chicos, ya me ganó el tiempo. Tengo que irme a la otra sesión. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes muy bien por su tiempo. Gracias.